Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir en lo yo, para no sufrir los fredes DJ York, la excelencia en mezcla Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir en lo yo, para no sufrir los fredes Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él es el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Se me ha vuelto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Qué dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme Qué hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor DJ York La excelencia Esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Y un segundo de amor Y un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ahí Quiero desnudarte Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Y haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Una hembra como tú Me la recetó el doctor Encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Son solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Tu amor es agua filtrada En el desierto Si no te hubiera encontrado Fue era hombre muerto Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar A mi todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Y la quiero Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Y lloro Yo lloro por ella Con este amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Con este amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito No es normal Porque fui el primero En ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas No se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no me des que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal No es normal si todo está escondido Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si todo está escondido Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si todo está escondido Te voy a dejar No es posible No puedo aceptar Come on Thank you ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esta prueba De tu amor? Y no tengo valor de escapar, ver siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? Y no, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Yo estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Por una mentira mi amor se fue Casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Yo solo puedo darle todo Todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo Que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Yo sabía que ya no quería ese hombre Porque le daba nada más Posición y nombre Seguí tras mi felicidad Al acecho de ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Solo el que vela las noches Puede ver las estrellas J.J. York La excelencia en mezclas Que nada te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que nada sirvió la ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que no sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos A mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue bueno Tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Yeah Hey Dios mío DJ York Morena La excelencia en mezcla Hago un brindis por aquellos Que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días Que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre Que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida Que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paro en mi camino Cuando te no has Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un botero Que en el parque un día compré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Ay, hey, dile que la amo Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Ves que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, baby Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían El verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca arrojiza Reflejaba el amor Amor de mujer Ay, amor 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 Que no conocían ni el amor y destruyeron sus sentimientos Y cuando en vez de placer le causaron dolor Destruyeron su inocencia e invadieron todos sus sueños Y en cambio yo sé que sus lágrimas son las penas de su corazón Y sé que su mente logrará siempre recorrer con mi fiel amor Y me contaba llorando lo que a su madre nunca le contó Porque a su edad nunca se enamoró Y es que a temprana edad destruyeron su vida Y me contaba llorando que un día su hermano a ella la violó Y su padrastro también le abusó y así pasaron años Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos pero el hombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que emprende su viaje sin rumbo y no sabe Y te vas, y te me vas como barco que sale a buscar nuevos mares Sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out DJ York La excelencia en mezcla Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le ve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez? Maestra Maestra Enseñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Hablo soy Tu camarón Nada es igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconozco tus faltas, qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú Yo sé todo lo que hace un hombre enamorado Por conquistarte y no he podido Dice poema en tu carpeta, serenata en tu ventana Y que va, no soy tu tipo Pero está bueno, ya no sigo, a mis años no me luce Ir corriendo tras tu juventud Aquí, padre, no te odio Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que pide tus sueños Y si un día tienes dueño seas feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras seas feliz Muy feliz ¡Ay, mamá! Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me dejé sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Que mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar Suspensos Que no sientes Y dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene él Y sin salida Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas Lo quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad No me gusta la soledad Por favor, embellecele el camino, que pise de tus temores al andar No quiere nada de mí, ni mi adiós mismo acepta Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marchar solos Como vengo a ir hoy yo, mi falta lo pagaré Ay hombre, olvidarle es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro o si canto mis penas Voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay hombre El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor, de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos, acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Si no quieras irte Dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti Liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Prohíbeme de mesarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida, contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida, en mis recuerdos no te quedarás Cuando se apaga la luz, la debo en mi mente Ay no me apague en la luz, que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz, que muero de amor, sin ella en mi cama Quiero desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo y no salir sin conocimiento De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo y demostrarte que soy un hombre Que solo en ti pienso, porque tú no me quieres como yo te quiero Me tienes sufriendo, no Voy a dejarte, quiero conquistarte, yo quiero tenerte Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo Mi amor yo me muero por ti, yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mi Ay mujer, no me ves, tengo un dolor Te quiero, te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Lo que te quiero decir, que yo no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte y no vivir penando amor Tú sabes que soy de ti, jamás yo voy a olvidar tu amor Pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir Si me faltas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hace rato lo estoy esperando, que pasa porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando, y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes me van a ver llorando Ay querida, ay querida Ya no me digas que no me estás amando Ay querida, ay querida No pienses más y regresa ya Tú eres quien me da la felicidad Ay caramba, ay caramba Ay caramba, no te quiero perder Pasé mucho trabajo por ti Ay no me quieres matar el corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay me da miedo y aquí estoy sufriendo Ay querida, ay querida Y mi alma casi se está muriendo Ay querida, ay querida Ya no juegas más Y ven para acá En un rinconcito Te voy a esperar Ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba Traicionaste mi amor Ay caramba, ay caramba, ay caramba Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Ay caramba, ay caramba, ay caramba Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Si tú no entiendes ni te apiadaste el amor De un hombre bueno que te quiere de verdad Verás a ese hombre sucumbir, pedir piedad Y no habrá nada que le cure su penar No hallarás nunca a quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras y te aferras al amor De una mujer que tiene duro el corazón Ay mujer te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Que este tormento me está quemando Si me faltan fuerzas se le parte el corazón ahí Que dolor Que quiero morir Que quiero morir con la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame el veneno Que fue que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su carácter Pero quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y con dinero pura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Y con dinero pura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Sabe quién soy yo, ¿verdad? Tu ángel Luigi Luigi DJ York La excelencia en mezcla La excelencia en mezcla La excelencia en mezcla La excelencia en mezcla Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su cariño No puedo vivir sin su calor No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero apura por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir yo sin su amor Cantinero apura por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Oye soy la luna Dile que llegó Luigi Gusta 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 CC por Antarctica Films Argentina